Bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión vamos a hacer lo que es un cimiento, como es que se arma un cimiento si ustedes siguen mi canal saben que en el video pasado les mencioné que íbamos a hacer lo que era el cimiento bueno el armado del cimiento, lo que es varilla y anillos, encajonado y colado en esta ocasión solamente les traigo lo que es el armado amigos ya que fui a trabajar con mi tío y estuve grabando un poco, el video es muy corto porque obviamente estás trabajando, no puedes estar todo el tiempo grabando entonces traté de grabar lo que más pude y pues espero les sirva el video amigos y bueno pues quédense a verlo bien amigos estoy aquí con mi tío, aquí estamos haciendo el cimiento, ya está todo armado, ya está completamente todo armado lo que vamos a colar pero quiero mostrarles, utilizamos un anillo de escarpio, este anillo de escarpio tiene de base 50 centímetros, 50 de altura y termina en 20 obviamente el restante son aproximadamente 55 centímetros, el restante que están en diagonal para eso ocupamos 7 varillas amigos, tenemos miren 1, 2 y 3 en lo que es la parte de abajo y 2 en la parte del medio y 2 hasta la parte de arriba quiero mostrarles también de este lado como es que ya está instalado lo que es el o lo que va a ser la columna o castillo, está hecha con anillos de 20 por 20 con 6 varillas y ya está centrado, ya está nivelado y quiero mostrarles también de este lado como es que figura el anillo de escarpio ya que tiene un pequeño contrapeso, ahí lo pueden ver está en diagonal el anillo, esto para darle equilibrio a lo que es la estructura también de este lado quiero mostrarles que ya que está armado se hace lo que es calzar o levantar un poco el cimiento el armado de la varilla, esto con la finalidad de que cuando sea colado todo el cemento entre bien bien por la parte de abajo y no queden las varillas tocando la tierra y como pueden ver aquí obviamente las tuvimos que cortar porque pues la gente tuvimos que cortar las varillas del castillo amigos porque pues algunas personas se dedican a robárselas entonces las cortamos, por eso es que el castillo estaba hasta esa altura aquí quiero que vean los ganchos que hicimos para anclar lo que es el seguimiento del cimiento este sigue hacia allá entonces para este tramo, aquí donde estoy parado yo y hacia donde me voy a dirigir ahorita utilizamos lo que es una sola pieza de varilla únicamente les hicimos un doblez pero aquí como era un seguimiento si tuvimos que anclarlo doblamos un poco las varillas y bueno les voy a mostrar acá como fue que doblamos la varilla esto con la finalidad de no tener muchos cortes amigos tener la varilla en una sola pieza aquí pueden ver que está el doblez de la varilla por dentro igual tenemos el doblez pero de aquel lado no lo pudimos hacer igual porque pues obviamente se tenía que cortar la varilla y pues anclar y bueno amigos espero que les haya gustado el video nos estamos viendo en la próxima